Esta propuesta que tenemos está también enmarcada en el proyecto de apoyo de estrategias virtuales a la internacionalización del currículum y tiene como características ofrecer la potencialidad que tiene el AVP, Aprendizaje Basado en Problemas, con su aplicación en la internacionalización para generar espacios colaborativos con profesores extranjeros. ¿Qué modalidad? Es una capacitación muy breve que va a ser mediada a través de la plataforma Evelia y va a tener un encuentro sincrónico. Lo interesante de esta propuesta, que los invitamos por eso a todos los docentes que se quieran sumar, es porque va a generar un producto, o sea, los docentes van a aprender a diseñar una actividad de estas características, pero con la impronta de poder ser aplicada a alumnos extranjeros, a los nuestros propios, pero en estos espacios colaborativos que funden, digamos, nuestros estudiantes con un grupo de estudiantes extranjeros, también con el profesor de otra universidad. ¿Se están realizando inscripciones para participar de este curso? Sí, las inscripciones son hasta el próximo viernes, el inicio del primer encuentro sincrónico, que va a ser muy breve, el 9 de agosto. ¿Y pueden participar docentes de todas las facultades? Sí, docentes de todas las facultades. Lo que yo les sugiero es que accedan al... Dentro de la página de la Secretaría de Postgrado hay una pestaña que es de internacionalización. A través de ese lugar nosotros estamos volcándonos ahí todas las capacitaciones que estamos y jornadas, entre ellas la del doctor Beneditone, con todos sus programas, los links para la inscripción. Así que, bueno, los invitamos a todos a que se sumen docentes de grado y eventualmente también de posgrado para aprovechar este recurso que estamos... A ver, para que los docentes podamos hacer internacionalización del currículum, tenemos que saber de qué se trata y cuáles son las alternativas. Esta después se complementa, al finalizar esta, comienza también una actividad de varios ciclos de encuentros virtuales con el doctor Beneditone, también cuyo título está enmarcado en internacionalizar las asignaturas de la universidad, las modalidades y tendencias. Último, profesor, y pasando a otro tema, ¿están vigentes los programas de movilidad estudiantil? ¿Hay chicos de otros países ya en nuestra universidad? Están al llegar, tenemos el programa PILA, que ha permitido tres plazas de estudiantes que se van a movilizar a universidades de Colombia y una universidad de México. Y lo mismo recibimos a tres estudiantes en el marco de este programa, como así también una plaza de movilidad a través del proyecto MARCA, que trae la Facultad de Ingeniería. de Ingeniería.